Este sábado, el Facilón comienza a las 7 en el Reventonazo. ¿Usted qué parte de Alma? ¿Ve y ya sería? No, no, yo soy Alma nomás. Lucía Veracruz y Josimar tienen alborondar nuestro rezoar. Señor, por favor. Además... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vengo de gimnasio. En el circuito argentino, los conductores de Emprendedor Ponteras Vilas. ¡Qué espectacular! Y en el Callejón... ¡Feliz 10 años, Alma bella! ¡20 años! ¡20 años! ¡Están bien fiestas! La barbería de Manolo se enfrenta a la espada y la tía Zoila. Ahí nomás tranquilo, vamos a regresar. Diviértete a todo mar en el Reventonazo de la Chola. Este sábado a las 7 de la noche, en América.